¿Qué nos amamos más que el crimen verdadero? Pensando sobre por qué nos amamos. No es raro que la gente visite lugares históricos para aprender más sobre acontecimientos notables del pasado. Un ejemplo es Salem, Massachusetts, donde muchos visitan el lugar donde se celebraron los juicios por brujería. Me encargo de traer a la casa de Lieutenant Nathaniel Ingersoll para tu examinación. ¿A qué encargo? ¡Witchcraft, buena esposa! Los 1692 de los juicios de juicios, cuando los hombres y mujeres inocentes acusados de juicios fueron metidos a la muerte. Los juicios se reenactados aquí diariamente, en tributo. Algunos tours, por ejemplo, llevan a los visitantes a antiguas casas de criminales y a lugares donde se cometieron asesinatos. Estas atracciones suelen suscitar el rechazo y la oposición de las familias de las víctimas y otros afectados por las tragedias. En Milwaukee, Wisconsin, por ejemplo, los visitantes pueden visitar lugares relacionados con el asesino en serie Jeffrey Dahmer desde los bares donde encontraba a sus víctimas hasta el lugar donde se encontraba su departamento. Mientras tanto, los habitantes de la zona recuerdan una época dolorosa cerca de casa. Número 9. Desinformación e imprecisiones. Los documentales sobre crímenes reales no siempre reflejan los hechos con exactitud, ya sea por la dramatización, por falta de tiempo o por la falta de comprobación de los hechos. Los creadores de estos programas muchas veces se toman licencias creativas, añadiendo o eliminando detalles para hacer el material más entretenido. La serie de Hulu, Under the Banner of Heaven, por ejemplo, se tomó algunas libertades en los asesinatos de Brenda y Erica Lafferty en 1984, lo que provocó la reacción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. No reconozco nada de mí, mi familia o mi cultura depicted en la miniseries. Parece que es casi toda ficción. Las inexactitudes históricas del mormonismo enmarcan la religión bajo una luz negativa. Además, la forma en la que se retrata a las personas reales es motivo de preocupación. Si no entrevistas a personas que estaban allí y tomaron la responsabilidad del caso, no sé cuánto real podría ser. La hermana de Brenda criticó la versión ficticia de Brenda, que parecía casi extremista en sus opiniones sobre la Iglesia de los Santos de los últimos días. Número 8. Efecto negativo en la salud mental de los espectadores. La fascinación del público por los crímenes reales no es nada nuevo, pero con la creciente popularidad de los podcasts, las redes sociales y el streaming, el género se ha convertido en un fenómeno cultural. El crimen real nos permite jugar varios escenarios en nuestra cabeza, los qué-tos, y nos permite, basado en el escenario que estamos imaginando o que estamos escuchando, llegar con estrategias alternativas. Hay muchas razones por las que la gente consume medios de crímenes reales, desde la percepción del peligro hasta el aprendizaje de técnicas de supervivencia o simplemente la curiosidad por la mente humana. Pero consumir estas historias en grandes cantidades, especialmente en exceso, puede afectar a la salud psicológica y al bienestar general. Los profesionales de salud mental afirman que puede hacer que los espectadores se sientan inseguros en su vida cotidiana, provocando ansiedad, depresión y paranoia. Someter al cuerpo a un cierto nivel de estrés también puede tener efectos secundarios físicos, como problemas cardiovasculares. Así que, amigos, no olviden equilibrar su consumo de historias de crímenes reales con medios más ligeros. Número 7. Los detectives aficionados pueden tener un impacto negativo en las investigaciones. Los aficionados a los crímenes reales a veces creen que su familiaridad con el género significa que tienen los conocimientos y las habilidades de investigación necesarios para resolver crímenes reales. Y aunque hay algunos ejemplos de participación de ciudadanos que benefician a una investigación, los detectives improvisados suelen hacer más mal que bien. Estas personas comparten sus teorías en las redes sociales e incluso a veces llegan a hacer acusaciones falsas contra personas inocentes, lo que puede hacer mucho para obstaculizar una investigación, incluyendo dañar reputaciones y actuar como distracción. En 2023, una tiktoker que afirma tener habilidades psíquicas dijo a sus seguidores que la profesora de la Universidad de Idaho, Rebecca Schofield, estaba implicada en los asesinatos locales de cuatro estudiantes. Schofield presentó una demanda, pero desde que se perpetuaron los rumores infundados, ha sido acosada en línea y en persona. Número 6. La subjetividad de los creadores de contenidos sobre crímenes reales. A diferencia de las dramatizaciones, se espera que los documentales presenten un punto de vista objetivo, pero a veces el contenido está enmarcado por el enfoque personal de los creadores o solo cuenta un único lado de la historia. Las directoras Laura Ricciardi y Moira Demos fueron acusadas de hacer ambas cosas en Making a Murderer, del 2015. La conocida docuserie de Netflix se centraba en la condena injusta y posterior exoneración de Stephen Avery. A él y a su sobrino se les relacionaba más tarde con el asesinato de Teresa Halbach, un caso que el documental también siguió. Pero periodistas, expertos jurídicos, la familia de Halbach y espectadores denunciaron que la serie omitía hechos a propósito y que en última instancia presentaba la versión unilateral de los hechos por parte de Avery. Ricciardi y Demos negaron cualquier parcialidad en su trabajo, señalando la limitada duración de la serie como la razón para excluir información. Número 5. Glorificar y romantizar a los asesinos. En los últimos años se ha criticado al género del crimen real por centrarse demasiado en los criminales en lugar de en sus víctimas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de asesinos en serie. Durante décadas, la gente ha idolatrado a asesinos como John Wayne Gacy y Charles Manson a través de objetos sobre asesinatos, poniendo sus caras en playeras y tazas e incluso comprando sus obras de arte. Aunque puede ser involuntario, a veces los creadores presentan a su figura central asesina en serie de un modo que pueda atraer a los espectadores en lugar de disgustarlos. El polémico Ryan Murphy presentó una versión ficticia del joven Richard Ramírez, alias el acosador nocturno, en American Horror Story 1984. Se eligió a un guapo actor para interpretar al famoso asesino, lo que hizo que el personaje resultara interesante para algunos. Número 4. El trauma como entretenimiento. La principal motivación de algunos creadores de historias de crímenes reales es dar a conocer casos de injusticia y crímenes sin resolver y ofrecer a las víctimas una plataforma para contar sus historias. Sin embargo, es importante señalar que muchos programas de crímenes reales son, en el fondo, entretenimiento. En la era de las redes sociales, las tragedias y las víctimas de la vida real son fácilmente explotables. Youtubers y tiktokers vuelven a contar estas historias horribles mientras hacen videos de tutoriales de maquillaje que, intencionalmente o no, tienen el efecto de hacer luz de estas historias y tratarlas sin la sensibilidad que necesitan. En el caso del breve podcast Popcorn Murder Stories, después de algunos reportajes especialmente malos en los que los presentadores bromeaban sobre un crimen, emitían juicios injustificados y se equivocaban en los hechos, el podcast llegó a su fin. Número 3. Priorizar el rating sobre la ética. Para muchos de los que trabajan en los medios de comunicación especializados en crímenes reales, todo gira en torno a los índices de audiencia y las visitas. Por eso, cuando se les presenta una oportunidad de aumentar la popularidad, la aprovechan. Es específicamente diseñado para provocar una respuesta emocional, porque el público se titillado por la maldición de todo el mundo con este tema. Con las historias reales, el público normalmente ya sabe cómo acabará. Por eso, para crear suspenso, se utilizará una gran cantidad de elementos cinematográficos y tácticas narrativas diferentes. Por desgracia, algunos creadores pierden de vista la ética. La integridad de los documentalistas detrás de la docuserie de HBO de 2015 de Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst, quedó en entredicho después de que se revelara que habían guardado una supuesta confesión hasta el final de la docuserie. El momento dio lugar a un episodio final explosivo, pero los realizadores recibieron críticas por parecer valorar más el entretenimiento que hacer lo correcto. Número 2. Los creadores no necesitan consentimiento para contar la historia de alguien. Uno de los problemas más evidentes de los medios de comunicación sobre crímenes reales es el hecho de que los creadores no están legalmente obligados a preguntar o incluso informar a alguien de que es objeto de un proyecto. Los creadores hicieron mi documental mientras todavía estaba en la prueba, y estaba miedo de que nunca tendría la oportunidad de contar mi parte de ello y explicar mi inocencia a las personas. Como la mayoría de los casos penales son de dominio público, no se necesita permiso para adquirir los derechos de una historia. Lo que suele ocurrir es que una víctima o su familia se tropiezan con un documental o un podcast que difunde los espeluznantes detalles de la tragedia que han vivido y tienen que revivir su trauma. Once you become a media creation, I don't really know how you undo that. Jordan Preston se mostró en contra del documental de Hulu, Dead Asleep, en el que se cuestiona la culpabilidad de la persona que asesinó a su hermana. Dahmer, de Netflix, también suscitó una interminable polémica en 2022 por diversos motivos, entre ellos que supuestamente no se informó de la serie a las familias de las víctimas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Olvidar a las víctimas. Como ya hemos dicho, las víctimas de los crímenes reales no suelen ser el centro de atención. Muchos indagan en la psicología de los asesinos y en su sorprendente comportamiento. Para la mayoría de los creadores de contenidos sobre crímenes reales, el posible éxito de una nueva película, serie, podcast o libro tiene prioridad sobre el respeto a los deseos de las víctimas y sus seres queridos. Mariah Day colaboró con NBC en The Thing About Pam, que narraba el asesinato de su madre, Betsy Faria. Pero cuando vio la serie, vio que se utilizaba el humor negro para aumentar el valor del entretenimiento. Para la gente verla y obtener satisfacción, es un poco extraño. Faria se perdía en toda la comedia y la serie giraba más en torno al asesino convicto titular que a la vida que se había perdido. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.